En el marco de la celebración nacional del Día de la Bandera, se entregó este lunes a la Escuela Secundaria Sor Juana Inés de la Cruz una bandera nueva, en sustitución a la que venía usando por alrededor de 40 años. Como marca la ley sobre escudo, la bandera y el himno nacionales, la bandera retirada fue incinerada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los alumnos de la escuela fueron los encargados de retirar la bandera de su asta, doblarla con precisión y entregarla a un militar que, luego de rociarle combustible, le prendió fuego. Posteriormente, la escolta de la escuela fue banderada nuevamente. Fue el regidor Otto Magnoliaño quien, en representación de la alcaldesa Nereida Fuentes, expresó que la bandera es el máximo símbolo patrio que debe ser respetado y honrado cada día. Esta secundaria fue inaugurada en 1979 como una escuela secundaria por cooperación. Como presidente municipal se encontraba el profesor perfecto Lara Rodríguez. Así como nos llenamos de orgullo cuando algún participante, concursante en otro país gana alguna presea para nuestro país, debemos de sentirnos orgullosos también nosotros cuando aportamos algo a esta nación tan bella que es nuestro querido México. Para honrar a la bandera no es necesario únicamente los lunes hacer los honores a la bandera. No, es cada día, cada minuto, muchachos, haciendo lo correcto, haciendo lo que a cada quien le corresponde. Fue en aquel tiempo que se entregó este lábaro patrio a la institución académica, así lo recordó el exdirector del plantel Jaime Galindo Piña. Con ese insignia tricolor de nosotros se iniciaron todas las actividades cívicas dentro de la escuela y también fuera de la escuela. Desfiles, presentaciones y todo. De hecho hay una persona aquí que trabaja aquí, que es parte del personal aquí, que fue de las portadoras, de las portadoras como la primera o segunda escolta de esta escuela. Y me refiero a, si está aquí, Marta Yesenia Vargas Mata. Ella fue parte de esa escolta que inició las actividades cívicas con esa bandera. Por su parte, la alumna Daniela Elizabeth González Sarabia declamó un poema La Patria para cerrar este evento cívico, promovido por el gobierno de la ciudad. Oh patria querida, por tus campiñas y el cielo de tus mares. Lábaro patrio, pendón sagrado, te siento mío como esta sangre indiana. Todo mi esfuerzo en ti está plasmado. Para California Medios, con imágenes de Andrés Salcido, Roberto Estrada.